La Comisión de Asuntos de Nombramiento decidió recomendar al plenario legislativo la ratificación de Roxana Morales Ramos como directora de la Junta Directiva del Banco Central. Morales posee estudios en economía y además se ha desempeñado como docente en universidades públicas. Afirmó que el Banco Central debe abogar por una economía estable que garantice seguridad a los agentes de cambio y de toma de decisiones de la economía nacional. La postulante se mostró a favor de la implementación de una reforma fiscal ya que lo considera un tema urgente. Yo creo que es sumamente importante conocer la realidad nacional, además de los fundamentos y bases teóricas que me permiten tener la maestría en gestión macroeconómica, políticas públicas y también en el caso de bachillerato y licenciatura también en economía. Yo creo que hay importantes retos que se pueden dentro de la gestión del Banco Central que nosotros hemos venido analizando desde la actividad que realizo, donde damos seguimiento a todo lo que es la programación macroeconómica del país. Yo creo que hay retos importantes que se deben desarrollar. Uno de ellos, por ejemplo, es lograr que se logre tener una visión más clara del desarrollo de la economía y no concentrarse solo en variables macroeconómicas del Banco Central, sino tener un poco una visión más clara. Y yo creo que a pesar de que la política macroeconómica una parte la realiza el Banco Central, gran parte de esta política tiene que ir en coordinación con otras instituciones del Estado. Yo creo que eso es un gran reto. La comisión acordó iniciar de inmediato con el proceso para elegir al jerarca de la Defensoría de los Habitantes, tras la renuncia de Oferia Teitelbaum.